En medio de los efectos devastadores de la pandemia, ecosistemas como el del Parque Nacional Natural El Cocuy en Boyacá siguen recuperándose, lo que trae consigo la reaparición de bellísimas especies. Los paisajes del norte de Boyacá siguen enamorando y cautivando a propios y visitantes. En medio de su diversidad aparece en su geografía especies como el venado de cola blanca, que ha sido observado en diferentes puntos del Parque Nacional Natural El Cocuy. Lo hemos encontrado en el sendero de Lagunillas, de Pulpito del Diablo, sobre los 3.900 metros sobre el nivel del mar, en el sector conocido como la Corraleja donde los Herrera. Es un animal que ha venido nuevamente a su hábitat. Pero el encuentro con la fauna de este ecosistema no para ahí. En esta temporada también se vienen encontrando algunos reptiles. El lagarto collarejo es el animal endémico del Parque Nacional Natural El Cocuy, Huicanichita. Siendo un reptil de sangre fría, se ha adaptado a las altas temperaturas de frío y lo hemos encontrado a más de 4.000 metros de altura. La preservación de estas especies animales compromete a diferentes actores ambientales, quienes trabajan en la generación de conciencia. Hay una recomendación muy especial para los turistas y visitantes para que no afecten su ecosistema, no afecten el tránsito o el vivir de estas especies. Si usted es uno de los visitantes del Cocuy y se encuentra con uno de estos animales, evite hacerles daño. Recuerde que la naturaleza es importante para el equilibrio del planeta.